Música Ladies and gentlemen, welcome to the main event Música Emoción, sudor, angustia, alegría, pasión, golpes, triunfos, fracasos y un sinfín de cuestiones hicieron sentir Y rodearon a la sexta función del torneo de boxeo de los otros Grupo Pacífico El escenario el mismo, el casino de Obregón que se ha convertido en la catedral del boxeo materno municipal Ahí su estructura vibró con gritos y ánimo que se desbordó arriba y abajo del ring Por un lado los exponentes buscando dar lo mejor de sí, demostrando por qué llegaron hasta esta instancia La etapa semifinal, enseñando su disciplina y trabajo previo para encarar el combate Al final los que hicieron mejor las cosas y diseñaron una mejor estrategia, salieron con un brazo en alto A los caídos les quedará el recuerdo, la imagen, la estampa de haber participado y sentido el roce de las cámaras La algarabía de la afición, el análisis de los comentaristas, todos los ingredientes para llenarlos de orgullo El aprendizaje no se irán, perdieron una batalla pero no la guerra El camino aún es largo y prometedor Como es costumbre, las damitas otorgando un toque de belleza y recreando la pupila de los espectadores El camarógrafo, atento para captar el mejor ángulo El niño enseñando su nobleza y pureza, creando en su mente un futuro boxeador La niña inyectada por el ambiente, mostrando talento a su corta edad La campanera sonriendo a la cámara y dejando por un lado la seriedad y compromiso por realizar su trabajo de manera profesional Armando Valles, impaciente por subirse al ring, imaginando su contienda y estudiando cómo afrontar el pleito Pensativo, acompañado por lindas damitas, aprovechando ese instante porque arriba del ring la compañía iba a ser otra, no tan agradable La adrenalina subía de tono conforme la velada avanzaba Violeta, conductora, aterrizora del Jack, enseñando sensualidad Los comentaristas revisando la repetición para dar un juicio más certero Armando Valles ahora desde otro ángulo y con otra compañía Su turno llegó, su oponente, un rival con determinación, decisión Ahí su mamá, al pendiente Esa presencia le sirvió de revulsivo para buscar atacar y morir en la raya La pelea, pareja, con intercambios de golpe Chino Barrón aconsejando a su pupilo La contienda se hacía vieja, los aficionados al pendiente Armando Valles atacando, buscando los puntos endebles de su contrincante Que manifestaba coraje y que buscaba embestir como un toro a su rival Por ello el contraataque fue vital Valles esperó el momento para lanzar golpes efectivos y mermar a su oponente Para apuntarse en la batalla Chino Barrón intercambiando impresiones y haciéndole ver los errores a su pupilo Armando Valles motivado por haber derrotado a Guillermo Vázquez, un digno adversario Ahora el paso es importante, la final El torneo llega a su recta final, solo los mejores sobreviven y las confrontaciones esperan más aguerrías por ahora La campana llegó a su fin y la campanera se despide esperando hacerla sonar de nueva cuenta En la séptima función, el casino cerró el telón para concluir un capítulo más Pero la obra sigue, el desenlace se acerca, uno que busca hacer vibrar a la afición La catedral del boxeo local descansa, guarda el eco de las batallas La cita el próximo miércoles donde la emoción, suspenso y adrenalina volverán a invadir y cimbrar el inmueble Informó para Checatelo Deportivo, Obiel Sosa Ladies and gentlemen, welcome to the main event